Desde la asignatura Formación para la Vida y el Trabajo, se busca que los chicos conozcan un poco de la vida universitaria y también laboral, antes de insertarse a este nuevo en un mundo. Entonces, ya tenemos contacto hace varios años con la gente de Secretaría y ellos nos posibilitan venir a conocer el predio, a que los chicos se saquen las dudas previas a venir a la universidad a estudiar. Participaron entonces de un taller y el recorrido por el campo. Exacto. Por el momento estamos haciendo el recorrido y el próximo paso sería la charla final, donde ellos se sacarían todas las dudas. ¿Y en esta primera parte cuál es la experiencia de los chicos, las opiniones que van surgiendo? Bien, en el camino veníamos hablando y por ahí es mucho miedo al principio, porque lo ven muy grande, muy desconocido, pero a la vez les gusta el lugar, conocen nuevas cosas, nuevos sectores que ellos no están acostumbrados. Entonces, es una experiencia muy rica para ellos a nivel personal. Y además, en el marco de este recorrido, están aquí en nuestro canal, visitando el Departamento de Audiovisuales. Sí, sí, visita única este año, nos sorprendieron con esta visita en el canal audiovisual, que nunca habíamos tenido la posibilidad de ingresar. Justamente somos una escuela orientada en comunicación y para ellos es increíble conocer un poco cómo trabaja un medio de comunicación a otro nivel, es decir, un nivel más profesional que el que están acostumbrados dentro del secundario. Se los ven muy emocionados, muy expectantes con cada una de las cosas que se les muestran aquí. Sí, sí, es como que todo es a nivel mayor. Conocen una cámara profesional, por ahí la parte de control que nosotros no tenemos, lo hacemos con una consola de chiquitos. Ellos conocen esta consola enorme con un montón de botones. Entonces, están muy interesados y muy curiosos también.